Bienvenidos a Somos Teatro, nuestro espacio dedicado al teatro independiente. Nuestra invitada de hoy es actriz, cantante, directora, docente y diseñadora de imagen y sonido. Tengo el inmenso placer de presentarles a Dolores Ocampo en acción. Y cuando llego al camarín, la veo a ella vestida de mí, o sea, de mi personaje. El maquillaje estaba perfecto. El pelo más o menos, porque yo soy mucho más prolija que ella. Y le digo, ¿qué haces? Y ella me mira, me sonríe, pasa por el lado mío, entra al escenario y la escucho cantar perfectamente mi canción. Y necesito ir al baño a vomitar. ¿De bronca? ¿De impotencia? ¿De envidia? No, no es eso. Si ella es buena, ella es mi amiga. Necesito vomitar lo que no digo. Y cuando salgo del baño, lo veo a él, ya vestido de mí. Él sí está bien peinado, porque de los tres es el más prolijo. Y le digo, ¿vos también? Yo también, yo también, yo también. Entra al escenario y lo escucho cantar perfectamente mi canción. La canción que preparé durante meses para estar segura. Y ya no necesito ir al baño a vomitar. Porque la angustia es total y me paralizo. ¿Por qué me hacen esto? Me lo pregunto y no sé qué responderme. Es raro el ego. Y me martirizo con pensamientos cada vez más horribles. Esto tiene que ser un disfrute, me lo repito como un mantra. Esto tiene que ser un disfrute, no una competencia. Porque esto es teatro. ¿A quién le importa? No estamos salvando vidas. No es una operación a corazón abierto. O quizás se le parece. Nosotros los actores somos los pacientes expuestos, los diseccionados. Y el escenario es nuestro quirófano. O nuestro altar. Somos sacrificio humano y nos entregamos noche tras noche al Dios público. Ese emperador que desde la oscuridad decide nuestra suerte. Ese monstruo que nos obliga a tener talento, verdad, paciencia, emoción y dárselo noche tras noche es tan, 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 tan agotador. A veces me hubiese gustado haber elegido otra cosa. Pero uno no elige ser ofrenda. No. No, otras veces me siento superior. Soy una semidiosa que levita en el escenario. Me reconozco con una fuerza inconmensurable. Soy Quetzalcoatl hecha mujer. Y como buena reptil que soy puedo oler el ambiente y huelo su adoración. Su envidia. Su perplejidad. Pero son contadas las veces en las que logro transformarme. La mayoría de las veces soy puro intento. Una farsante disfrazada de valiente. Esas noches sé que soy ofrenda y que seré devorada por la bestia que habita allí. En la silenciosa marea de butacas un paso en falso una nota maldada. Quizás siento los incisivos de la bestia que me desgarran primero el cuello ahora el pecho después las piernas. Y yo no soy nada. Y el alma me queda. Ya no soy nada. Ay, muchísimas gracias Dolores por venir y por este texto maravilloso. Contame de dónde es. Gracias. Es de Caníbal la obra. La escribió Sebastián Zunier y este monólogo es hermoso. Cuando leí la obra me enamoré del monólogo y bueno y hoy más que nunca dije te voy a traer este monólogo. porque es justo para este programa porque habla te decía yo de la extrema vulnerabilidad de los actores algo que a veces queremos esconder frente a los demás. Hay un mundo de lo que le pasa a un actor mientras se está actuando mientras se desarrolla la obra porque además no está solo hay un montón de personajes está el espectador hay públicos que son más difíciles públicos que son más copados públicos que están más enervados o se escuchan más las sillas o toses y todo eso arma la función de ese día entonces tu cabeza va funcionando también más todo lo que le pasa al actor en la vida y lo que le pasa en relación cuántas veces nos ha pasado que por ahí tenés un día fatal y tenés que ir a hacer la función y es y la haces y de repente te sentís bárbaro decís qué suerte que hice esto porque es sanador sí claro que sí es un texto maravilloso y contame cómo fue este proyecto cómo nace el proyecto bueno nació de Sebastián Holtz actorazo y cantante hermoso que le pidió a Sebastián Zunier que escriba una obra bueno hablando de de una relación difícil que él tuvo y armó esta obra y bueno y los dos con los cuales yo trabajé en el perro del hortelano hace muchos años me convocaron y me decían por favor dale así nos divertimos y dije bueno vamos vamos y yo leí la obra y me encantó hermosa además un elenco son hermosos y bueno y Corina Fiorillo es la directora y fue como yo no la conocía como directora y fue un placer un placer y está Belén para Colini también hermosa y todo el mundo la ama Corina no no es súper generosa es divertida siempre siempre encuentra lo positivo en todos los caminos hay piedras pero ella va para adelante es una guerrera y siempre con alegría entonces fue un placer trabajar con ella me decías que recién que te emocionaste que hace mucho que no que no actuabas hace como un año que no el año pasado también como lo pasaste en pandemia y bueno nada fue como no trabajé sí yo hace rato que hago publicidades entonces ese es el único mundo que que estuve bueno que me estuve moviendo con eso pero nada no no piso un teatro hace un año y pico y eso viste hice el texto y dije uy realmente hace un año que no atraviesa un texto así y me nada me emociona pensar que todo lo que lo extrañe que uno hace cosas para no sentir eso que extraña y nada de repente lo extrañas te aparece ahí el texto y como que hace falta y tratamos de ocuparnos de otras cosas para llenar un poco ese vacío vos como si bien yo te conozco más como actriz de teatro musical y de comedia musical tenés una experiencia tremenda en los teatros oficiales en obras de texto como por ejemplo Romeo y Julieta Sueño y Novena Noche de Verano con dirección de Alicia Zanca El Perro del Hortelano y La Celestina con dirección de Suárez Marzal El Jardín de los Cerezos con dirección de Elena Tritec Las Amargas Lágrimas de Petra von Kant con dirección de Leonor Manso entre otras digo cómo es estar ser parte digamos de esos proyectos en donde contás con absolutamente todos los recursos Es hermoso Bueno, yo amo el San Martín el San Martín es como de verdad lo siento como mi segundo hogar y cuando pasa un tiempo que no estoy y lo extraño Es hermoso Mirá me vino a la cabeza algo que me pasó en Romeo y Julieta que fue la primera obra que hice Yo la vi en El Regio En El Regio Sí, sí Me acuerdo que estábamos por salir escena el día del estreno y de repente estábamos todos juntos todos pegados que ahora no se puede estar tan pegado y de repente me di cuenta que estaba lleno el teatro y no había volanteado Te diste cuenta claro, genial pero no volanteé por la obra y está lleno el teatro Eso es el San Martín Claro Es como de repente hay cosas que en el teatro independiente uno se ocupa de un montón de cosas y en el San Martín te tenés que ocupar de actuar De actuar Entonces uno agradece eso y la gente la gente es hermosa el que trabaja en San Martín es hermosa es una familia hermosa que yo amo yo amo pasan los años y los amo y te cuidan y te divertís así que yo amo el San Martín Y además haces como un camino que digamos de experimentación en relación a la construcción de un personaje tal vez que no lo haces en el teatro independiente Porque para eso está el San Martín para que uno experimente para que pruebe cosas y es un lugar ideal para eso Y para que tengas un tiempo dedicado exclusivamente a eso Totalmente Y no estar preocupado por el dinero para llegar a tener hasta un vestuario Nada es un placer la verdad Y después también dentro de la comedia musical tuviste el lujo ¿no? de poder hacer Los Locos Adams que es una mega producción Sí, sí Un proyecto increíble No, fue hermoso Con un elenco maravilloso Se armó una familia fue un año de función y no queríamos que termine no queríamos nuestros camarines eran como departamentos La pasábamos bárbaro La pasamos re bien Era re difícil Claro porque yo digo ahí donde vos tenés un esquema que cumplir porque de alguna manera es como una franquicia donde te dicen bueno, esto es así esto ya está probado el personaje es así Hasta la tela del vestido traían la tela del vestido adecuada para el personaje no se podían modificar los registros vocales después todo era como te tenés que parar acá Sí, no, no era todo nada fue un aprendizaje enorme y ahí me di cuenta lo talentoso que es el ensamble que muchas veces uno los ve atrás y que cantan pero son re talentosos ¿viste? Bailan cantan saben a mí me ayudaron ¿qué es esto? Y la verdad es que a mí me ayudaron un montón me ayudaron un montón a entender un montón de cosas que nada yo no las entendía Hablemos un poco de esta obra El Puente Azul Esta obra entrañable que hiciste con Mariano Macei Sí, de Fernando Alvinarrate la dirigió Emiliano Dionisi Emiliano Dionisi también que es un director maravilloso Hermoso Hermoso ¿Y esto qué te puedo contar? Bueno, ahí se fue a caníbal pero digo El Puente Azul fue también un placer desde que empezamos fue un placer empezamos ensayando la casa de Fernando con un pianito y conociéndonos más lo loco del Puente Azul fue que yo estaba pensando en escribir una obra para trabajar con Mariano Macei Mariano Macei y yo no éramos amigos éramos conocidos nos conocíamos de vernos en las obras y yo siempre pensé dije Mariano es tan parecido a mí que podríamos hacer de hermanos entonces está inventando una obra y me llama y me dice mira pensé una obra para los dos ya la escribieron qué maravilloso dije te tengo que decir que sí no la tengo ni que leer porque mi cabeza iba al mismo lugar hacia donde iba él por supuesto donde iba a escribir yo no tenía nada que ver a lo que fue El Puente Azul que fue hermoso 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 porque era una historia de inmigración creo que ahí es donde uno se puede identificar con esos personajes hermoso hermosísimo sí fue un placer y la música era espectacular era un viaje entrabas en la obra y es como yo hacía cuatro personajes pero nada se me pasaba tan rápido todo que que era entrar como en otra época de hoy te entrabas en otra época y salías un viaje en el tiempo sí era un viaje en el tiempo qué genial y también fuiste digamos dentro de la comedia musical has tenido experiencias digo que son maravillosas o irrepetibles tal vez como haber sido la cantante de Los Amados en ese espectáculo Mundo Amado Mundo Amado contame cómo fue que bueno con Alejandro Viola fue un homenaje a la obra de Agustín Lara de Agustín Lara sí con Alejandro trabajamos en Los Locos Adams hacíamos de pareja y nos conocimos y la verdad es que nos divertimos mucho y entonces él me dijo ¿te animás? y dije sí bárbaro y empezamos a trabajar juntos y él quiso hacer un homenaje a Agustín Lara y bueno de ahí salió Sober Vidalgo María Fénix que fue hermoso el personaje divertido con canciones bellísimas canciones bellísimas además todo ese vestuario y todo ese despliegue como el mundo del bolero era genial pestañas el pelo y también con una recepción del público impresionante porque ellos tienen un público cautivo entraban a pasarla bien a divertirse a bailar a estar dispuestos a pararse y bailar eso entraban a divertirse y a pasarla bien Los Amados es es tengo un recuerdo hermoso también tengo suerte de las cosas que hice has estado en cosas maravillosas y también te preguntaba antes si seguías siendo parte del grupo de vocal tenías un grupo con mi ex marido de Hernán Crespo digamos Hernán Crespo sigue adelante él es un gran músico es acordeonista y yo cantaba dos o tres temas cada vez que se presentaba y grabé un disco con él bueno después nos separamos y ya no conté más temas con él pero pero él sigue siendo un grande y y sigue haciendo sus discos ¿y ahí qué repertorio hacías? ahí hacía dos chamamés uno era si yo te vi también cantar sí Donny Afroilana algo de folclor sí era porque él hace folclore y después estaba la canción del chipa que esa después la usé para el espectáculo mío como pez frente al anzuelo que era el uní personal hablemos de tu uní personal sí sí y de esos videos que ideaste para promocionar el uní personal y era muy difícil hacer un uní personal porque también fue maravilloso lo que pasó con tu espectáculo sí fue bárbaro pero yo tengo que decirle al público que cada uno de los trabajos que hace Dolores Ocampo o se gana todos los premios o es nominada siempre sus trabajos son nominados y reconocidos por la crítica no de hay que decirlo porque digamos no pasa siempre no le pasa a todos los actores digamos que reconozcan en tu trabajo lo que pasa es que supongo que también corro riesgos me animo a hacer cosas distintas mucha gente no me reconoce entre una obra y otra y no sabe que soy la misma por ahí ahora ya con el pelo más corto soy más reconocible pero antes era muy difícil y por ahí tuve también muchos cambios físicos entonces también no me reconocían pero como pez frente al anzuelo nació en el embarazo de mi hija Vera que bueno yo estuve un par de meses encerrada porque estaba la gripe A en ese momento entonces estaba como un gato enjaulado y escribí una amiga me decía pero es que quiero cantar bueno elegí canciones elegí y me di cuenta que todas las canciones eran todas distintas entonces me dice no pero metéle un texto a las canciones bueno le metí un texto y terminé armando una obra que dirigió mi amiga Julieta Petrucci una genia y Hernán que era mi pareja y el padre de mi hija era el director musical armó toda la banda armó la música hay algunas canciones que eran de él y otras que fuimos sacando de otros lados y armamos la obra y claro como era unipersonal era difícil llevar gente es difícil con unipersonal entonces dijimos tenemos que hacer algo para convocar a la gente y empezamos a hacer unos videos pero fue una idea maravillosa maravillosa porque terminó siendo cada video como una cosa en sí misma el personaje estaba desesperado por conseguir pareja entonces bueno salía hasta la calle y se trataba de levantar todo todo los obreros que estaban obreros peluqueros eso fue de casualidad que se espontáneamente surgió estábamos en la peluquería de la vuelta donde vivíamos y haciéndolo con el peluquero un copado que agarró la tijera y me dice cortale le corté el pelo a un tipo un tipo que estaba así cortá cortá yo le rasuré la cabeza dije pobre tipo bueno salgo de ahí estaban rompiendo la vereda y dije tenemos otro video le decía tenemos otro video y empezamos y empezaron a hablar a los muchachos y se prendieron todos todos y así después había otro personaje que era una periodista del clima bueno claro hacíamos distintos personajes distintos personajes que terminan diciendo vayan a ver la obra y después hicimos un behind the scene que era divertidísimo que era todos los músicos hablando mal de mí en realidad era que era problemática y que no se podía hacer función conmigo porque era salvaje entonces bueno nada la pasamos bien genial eso es para digamos repetirlo cuando hagas otro espectáculo tenés que seguir haciendo esos videos porque son maravillosos para publicar en las redes y promocionar muy bueno y contame contame Dolores cómo aparece esta nueva faceta tuya que tiene que ver con la pintura y con el dibujo bueno me parece que me pasa lo mismo que es así como nosotras nos conectamos por las redes porque yo veía esos dibujos y yo decía qué hermoso qué hermoso bueno fue igual que cuando escribí como pez frente al anzuelo o sea me vi en mi casa sin teatro sin qué hago y entonces agarré unas acuarelas que eran de mi abuela que mi abuela era pintora 60 años tenía las acuarelas y pinté con las acuarelas y funcionaban estaban secas bárbaras eran bárbaras son bárbaras las acuarelas pero me di cuenta que la acuarela es algo que es un poco aguadito viste para mí me gusta más intenso me gusta me gusta más power el color entonces dije esto no va para mí y yo tenía unos acrílicos ahí tirados y empecé con el acrílico y me encantó y dije no bueno ahora quiero otro color y empecé a tener más colores la pinté te toca comprar pinturas poquito poquito porque todavía no confiaba primero hice un cuadro con mi hija y mío y después de mi pareja Martín Henderson que es actor nos pinté a los tres y dije está bueno esto y era sobre papel y mi madrina me dice pero pintá sobre fibro fácil que es maderita me consigo fibro fácil en pandemia lo conseguí me traen el fibro fácil empecé a pintar en fibro fácil y me encantó es una madera una superficie dura claro no es un papel claro es una superficie dura no es tela tampoco es como no después probé en tela pero el fibro fácil me encanta entonces así pinté una amiga después pinté a mi mamá pinté otra amiga le fui regalando para los cumpleaños me encantan pintame tal cosa pintame mi hija pintame un gato porque tenés como una serie de animalitos que son todos mascotas de gente conocida tuya que te pide que me da la foto y entonces yo los pinto no son personajes de tu imaginación sino que vos te tenés que basar en la persona real sí en la persona o en el animalito real hiciste también un autorretrato tuyo sí porque mi hija me regaló para el día de la madre un bastidor de tela entonces dije bueno me voy a dibujar yo y me pinté yo y te sigue pidiendo la gente sí sí tengo un montón de pedidos bueno ya podés empezar a exponer y a vender eso me decía sí sí porque ya creo tenés una producción interesante para tan poco tiempo y sí un año un año y no dejé de pintar y pinté y me armé un cuartito con pinturas y todo me regalaron algunas cosas un bastidor qué genial sí contame proyectos bueno proyectos corto y en el largo plazo bueno mi proyecto es seguir pintando porque me hace bien a pesar de estar de trabajar me lo propuse porque realmente es algo que me hace bien después voy a hacer una obra con Facundo Ramírez cuando todo esto pase las criadas después Facundo el hijo de Ariel sí el hijo de Ariel que es actor también bueno esa es la idea la va a dirigir él también la va a dirigir él después hay una obra que escribió Martin Henderson que vamos a actuarla con él y un actor más que también ahí estamos terminando de buscarla a la persona y cuando podamos empezamos a ensayar y cómo la materializan contame cómo cómo hacen para buscar los recursos piden subsidios a las instituciones sí pedimos subsidios pedimos subsidios a veces y si no salen los subsidios y si no salen los subsidios cómo hacemos y alguien siempre pone un dinero y después se le va devolviendo ese dinero esa es la idea es 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 bravo y hay que salir a volantear hay que salir a volantear que ahora ya es más en las redes con más videos es así pero bueno es como que uno no puede parar no de alguna manera uno tiene que hacer cosas uno tiene que hacer cosas igual porque no sabés cuándo el San Martín te va a convocar no sabés cuándo te va a convocar y vos tenés que seguir aprendiendo porque en el trabajo uno aprende se pone distintas dificultades para para seguir adelante la hoja en blanco ¿no? sí y cuando no te vienen de afuera esas oportunidades uno las tiene que buscar y como directora bueno vos dirigiste Getatore sí nada menos y otra obra Mamita Mamita con Martín Henderson también ¿eso cuándo fue? ¿hace poco? eso fue en el 2015 sí y no y Getatore hace más años no me acuerdo cuándo pero era la tesis de mis alumnos yo di años di 10 años de clase y la tesis fue Getatore que fue hermoso el proyecto con todos los alumnos todas las muestras que habíamos tenido durante esos 10 años juntamos ese dinero de las muestras y lo usamos para hacer una obra entonces fue la tesis final de los 10 años de clase y no fue muy bien ¿cómo fue para vos esa experiencia en la dirección? ¿te interesa? digamos ¿es un camino que querés recorrer o te parece que puede ser como qué sé yo pensándolo como para dentro de muchos años? si no viene es como si algo me llama voy a estar ahí si no no es así si me gusta algo y de repente me veo en ese lugar lo voy a hacer pero no es algo que estoy pensando a ver quiero dirigir no me pasa más por la actuación eso y la docencia no es algo digamos que ahora te interese por ahora no di tantos años clase que ahora me estoy tomando un descanso porque viste muchos actores digamos el recurso de poder dar clase también te ayuda muchísimo a poder seguir en la carrera si por supuesto a poder seguir pero a mí en ese sentido me ayudó mucho la publicidad claro entonces ahora te haces el autocasting me hago el autocasting ahora se hace todo autocasting te filmás y decís hola que tal soy Dolores Ocampo y te aprendes todo manito girar la cabeza nada y vas viendo que también va pasando el tiempo y los personajes son distintos el otro día tuve que ponerme ruleros y hacer de ti nos están haciendo señas de que nos tenemos que ir me despido de ustedes hasta la próxima chau Gracias por ver el video.